...de inseguridad del conocimiento. He mencionado antes, pero ahora mismo lo veo que ahora están contribuyendo a la cifra verdaderamente importantísima de los 1.300 proveedores de datos. 2.300, son muchos. Las prioridades, la mejora de la calidad de los datos, el acceso abierto. Esto se ha mostrado en un aspecto fundamental, el open access, el acceso abierto de información. Y es importante crear un valor para los socios. Los que participan en esa información tienen que ver que la participación europeana les es más productivo que publicar esa información solo. Por ejemplo, el enriquecimiento semántico de los registros mediante el cruce con diversos vocabularios de valor es una forma evidente de mejorar la información que se proporciona. Y en ese sentido, lo que nada lo está haciendo. También, evidentemente, completar las funcionalidades de la búsqueda que pueden ser más potentes en el nuevo dispositivo, por ejemplo, la tecnología del que lo tendrá acá, como ya viene. Esta sería la estrategia de los próximos 5 años, que es lo que he dicho antes, calidad, innovación y mejorar las cosas. Yo creo que cuando nació Europeana, que como se han estudiado en cierto sentido, nació como una respuesta al proyecto Google Books, había un cierto...